Baila con el sol y baila, baila con el viento Baila con el sol y baila con tu poco razón Baila con el sol y baila, baila con el viento Baila con el sol y baila con tu poco razón Cantar una melodía para abrir tu mente, crece tu alma Cantar una melodía para abrir tu mente, crece tu alma Baila con el sol y baila, baila con el viento Baila con el sol y baila con tu poco razón